Las carreteras y autopistas pueden ser lugares peligrosos. No solamente para los humanos, sino también para los animales. Los vehículos pueden herir o matar a los animales mientras cruzan la carretera. O pueden ser atropellados mientras están parados o moviéndose a un lado de la carretera. Debido a su exceso de velocidad, este camionero atropelló a todas las vacas que se encontraban en su camino. Un segundo camionero tocó la bocina para advertir, pero ya era demasiado tarde y golpeó a los animales. Este perro se dirige hacia la carretera y un coche lo atropella. Un vehículo envistió a una cabra que cruzaba la carretera. Ocurre un accidente cuando una vaca bloquea el camino de un automóvil. Afortunadamente, la vaca está bien, pero el automóvil resultó dañado. La gacela fue golpeada con tanta fuerza por el autobús que se estrelló contra el cristal y terminó dentro del vehículo. El conductor del autobús se detuvo para permitir que la gacela, que estaba aterrorizada y tratando de escapar, huyera. Esta vaca corría por la acera cuando saltó sobre un automóvil, dañando gravemente a ambos. Un vehículo golpeó a este leopardo, pero logró salir de debajo de él y escapar con heridas leves. Un oso fue encontrado herido después de ser atropellado por un automóvil en la acera. Afortunadamente, el oso sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Este animal tuvo la mala suerte de ser atropellado por dos coches, lo que lo hizo incapaz de sobrevivir. Afortunadamente, el oso sobrevivió. El automóvil arrojó a la gacela hacia atrás, provocando que otro vehículo la golpeara en la cabeza. Otra gacela estaba cruzando una carretera cuando fue atropellada por un coche, lo que la hizo volar por los aires y morir en el suelo.